Era un cocodrilo como de cuatro metros y medio y más bien él por salvar a dos perros y lo anduvo atacando en el antebrazo. Un muchacho que era piangüero que se tiró y cuando salió le agarró las partes íntimas al muchacho. ¿Y usted siente que hay más o menos cocodrilos? Sí he visto más, porque aquí a veces los visualizamos, cuando seca la marea se ven bastantes ahí tirados. ¿De dónde vienen esos cocodrilos? Si está la madre mayor, vea, se puede decir, digamos, aquí cerca, si tiene huevos. El proyecto de atención de emergencias de reptiles peligrosos busca atender todas las diferentes comunidades y las personas que están en riesgo. Una de ellas es los pescadores. Por ejemplo, acá específicamente en Punta Arenas, en el mercado Punta Arenas, hemos visto algunas de las acciones que hacen que el riesgo sea aún mayor. Por ejemplo, los desperdicios de pescado cuando los pelan o pescado que se ha puesto malo es tirado a la mar, produciendo que los cocodrilos se acercan bastante a la costa o al muelle, haciendo que muchos de los pescadores también puedan correr o las personas que están aquí cercanas al muelle puedan correr un riesgo de ataque a cocodrilo. Este tipo de acciones o este tipo de trabajos lo hacemos desde este programa intentando atraer a todas las comunidades en riesgo para prevenir un accidente en algún poco libre. Cuando iniciamos esto, hicimos un mapeo de las emergencias que estaban siendo atendidas y quién las estaba atendiendo. Y ahí, en conversaciones con el Cuerpo de Bomberos, nos dimos cuenta de que ellos estaban siendo los llamados a atender este tipo de emergencias, muchas veces sin el conocimiento adecuado y sin las herramientas necesarias para hacerlo de una manera segura. Nos dimos a la tarea, tanto la Escuela de Biología de la Universidad Nacional y el Instituto Clómero Picado de la Universidad de Costa Rica, a generar un programa o un proyecto que diera respuesta a esta problemática. Parte del proyecto también consiste en que podamos capacitar y enseñarle a la gente de las comunidades sobre la problemática que se ve inmersa en una situación de crecimiento de poblaciones de cocodrilos. Hemos podido llegar a comunidades que potencialmente podrían tener muchos incidentes y tratamos de hablar con la gente de las escuelas, de los colegios. Hemos estado en el Pacífico Norte, en el Pacífico Central. Hemos trabajado con escuelas, colegios, grupos organizados de pescadores, asociaciones comunales. Entonces, hemos tenido un acercamiento importante con las comunidades también. Es importante decir que, aunque personal de Cuerpos de Primera Respuesta pueden tener alguna capacitación, quienes están directamente relacionados con la vida silvestre en sus sitios de residencia, son los pobladores. Y es con ellos con los que tenemos que trabajar más y con los que hemos venido trabajando. Cuando coordinamos con bomberos, lo hacemos directamente con la Academia Nacional de Bomberos. La Academia selecciona a los funcionarios de ellos que quieren que sean capacitados. Hemos ido invadiendo los hábitats de estos animales y hemos venido haciendo malas prácticas. Hoy, cuando las personas requieren atención inmediata, llaman a 911, nos alertan y el cuerpo bombero se hace presente. Requerimos conocer las técnicas para poder atrapar esos animales y minimizar el riesgo. Siento que este curso es esencial desde el nivel más básico del bombero hasta el nivel jerárquico más alto que hay en la institución. Hemos podido desarrollar estos cursos en los cuales les enseñamos cómo acercarse a un cocodrilo, cómo capturarlo y cómo transportarlo. Para lograr tomar esa experiencia desde escucharlos, desde tocarlos, desde ver sus comportamientos y demás, para tener una idea clara del animal y guardarle más respeto aún, no sólo desde el aspecto del peligro que él pueda generar, sino también desde una perspectiva de admiración al animal como tal. Y poder proyectar eso a los demás compañeros y a la misma comunidad con un objetivo claro, del cual es salvaguardar la vida humana, como también la protección del medio ambiente, como misión también del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Hemos capacitado cerca de 150 bomberos, hemos capacitado también guardaparques y personal del Sistema Nacional de Guardacostas. Todo dentro del marco de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Una vez que iniciamos este proyecto, contamos con la colaboración de Acuacorporación, los cuales tienen inscrito un programa de manejo de cocodrilos en sus piletas de tilapia, los cuales nos facilitaron mucho la parte práctica de los cursos. Siendo que la Organización para Estudios Tropicales, en la Estación Biológica Palo Verde, nos estaba facilitando toda la logística también para realizar la parte teórica dentro de sus instalaciones. Estuvo una tarde en la cual explicamos a los compañeros participantes del curso sobre historia natural, comportamiento típico del cocodrilo, cuidados, entre otros detalles que ellos deberían manejar antes de enfrentarse a una situación de captura de un cocodrilo. Posteriormente tenemos dos días que son pura práctica, es llevarlos a una zona donde tenemos cocodrilos, capturarlos, amarrarlos, y trasladarlos hacia una zona en la cual el Sistema Nacional de Dieres de Conservación nos indica que tenemos que relocalizar estos animales. Las técnicas y todos los procedimientos que ellos nos enseñaron ayer en el aula, las hemos logrado aplicar hoy muy bien, porque por ejemplo ellos nos dan ciertos tips, por así decirlo, podemos hablar tal vez de los dientes, que tuviéramos mucho cuidado con los dientes, que los dientes son muy filosos, entonces a la hora de nosotros manipular lo que es la cabeza del animal para capturarlo, al momento de ya tenerlo capturado a la hora de manipular la cabeza, pues el cuidado que hay que tener con los dientes, con el hocico cerrado, a la hora de engancharlo también el cuidado que hay que tener, las técnicas digamos para evitar que ellos tengan un poco de tracción y no se den vuelta mientras usted está encima del cocodrilo también, tomarle las patas, tomarle la cola. Toda la información detallada que ellos nos han dado y que hemos practicado hoy nos ayuda a tener más confianza a la hora de… primero porque ya lo hicimos, entonces se nos quita un poco el miedo y ya vimos que se puede hacer, entonces a la hora de que nos toque ir a hacer un manejo de estos, pienso que va a ser un poco más sencillo. Este proyecto ha sido tan exitoso porque ha tomado en cuenta los tres ejes principales de las universidades, lo cual es la investigación, que es muy importante para generar el conocimiento, para poder transmitirlo a toda la población por medio de la acción social y también además hemos incluido la parte de docencia, estudiantes que son los llamados a continuar este proyecto durante muchos años más después de que nosotros ya no estemos dentro de la universidad. Esto es una necesidad, esto le sirve a las comunidades porque estaríamos brindando personal capacitado para que pueda actuar en caso de que haya una situación con cocodrilo, que se saque este animal del medio, pero que se haga dentro de los parámetros que la ley de conservación de vida silvestre solicita. No se afecta al animal, no se afectan a las personas y trataríamos de generar una relación positiva, verdad, del manejo de las situaciones de emergencias con cocodrilos. Al ver el éxito que ha tenido este proyecto y las solicitudes que nos llegan a realizar más cursos, nosotros nos proponemos a no solamente continuar con el programa, sino que darle un seguimiento y ese seguimiento tiene que ver con los resultados que hemos obtenido, analizar los datos de cuántos son los cocodrilos rescatados al año, cuántas emergencias están siendo atendidas y cómo podemos seguir proyectando este tipo de capacitaciones y de investigaciones a el resto de la región centroamericana. La conservación de esta especie también es importante para nosotros y el buen manejo de estos animales es importante para poder conservar de buena manera la especie y por supuesto evitar accidentes con estos animales que es uno de los puntos o de los objetivos más importantes no solamente para Costa Rica sino que para toda la región. Música 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 Música